¿Qué es la molécula de la célula? Bueno, yo creo que como todos en los primeros días estábamos un poco perdidos porque todo era nuevo. No sabía muy bien cómo organizarme, qué estudiar, de dónde estudiar, cómo estudiarlo. Tenemos como asignatura global que es la molécula de la célula. Esta forma de enfocarlo resulta mejor, yo creo, porque damos todo relacionado. No damos primero toda la bioquímica y luego toda la biología celular, sino que damos primero, por ejemplo, los glícidos y después damos los glícidos que están en la membrana celular o qué enfermedades son provocadas por mutaciones en lo que estamos dando, con lo cual está todo relacionado y vas continuamente repasando. Está todo muy bien hilbonado entre sí porque no sientes que una clase está alejada de la otra, sino que todo está relacionado entre sí. Y no solo las clases teóricas de las magistrales, sino también la práctica. Hay dos tipos de clases, como las lecturas que son magistrales, donde tú tienes el contenido ya de antemano, pero el profesor lo explica, y después los TBLs, que son como las clases inversas, y ahí tú te preparas el material antes, lo lees, lo estudias, y al llegar haces como test y trabajas en equipo. Tú te lo preparas antes y no vas directamente sin saber nada a la clase, entonces has hecho un trabajo previo muy importante y que luego no tienes tanto problema en desarrollar la clase siguiente. Yo había hecho la dinámica de TBLs en mi colegio, pero solamente con una asignatura, que era Historia de la Filosofía, entonces claro, aquí la dinámica de TBLs se aplica a todas las asignaturas. Tienes un poco que organizarte tú mismo el estudio, tienes que pensar un poco en lo que toca para el día siguiente, ver la guía de preestudio. Me aporta muchísimo el trabajo en equipo, tienes mucho apoyo de todos tus compañeros, y nos ayudamos mutuamente durante las clases, fuera de clases, dándonos apuntes, y nos organizamos todos juntos para ver qué podemos hacer día a día. Al fin y al cabo, tres cabezas piensan mejor que una. Es algo tan importante a la hora de estudiar y a la hora de aprender. Gracias. 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 Gracias.